Me gustó la manera en cómo nos hicieron conectar con las demás personas que son desconocidas para nosotros en estos momentos. Mi experiencia con el poli verdaderamente es diferente, es única. ¿Por qué? Porque el poli atrae jóvenes, porque no es un ambiente cuadrado, es un ambiente nuevo, es un ambiente de un futuro. Una inducción bastante buena, fue muy fluida, fue muy casual, fue algo bastante ameno. Me siento muy contenta de estar aquí y pues con muchas ganas de empezar.